Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a estudiar Phoenix. Hola, buenos días, Maggi. ¿Cómo vamos a estudiar esas Phoenix? Pues, nosotros vamos a caminar por el espacio, por el espacio que tenemos. Ahí en donde estamos vamos a caminar por el espacio. Y yo a ustedes les voy a ir diciendo las cosas en inglés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, enojados, vamos a caminar como tigres. The tiger walks angry. Conejito, es decir, con miedo, como con timidez. Entonces, vamos a caminar como conejitas, como conejitos. Y les voy a decir, rabbit walks skyward. Tortuga, entonces les voy a decir, vamos a caminar como lento, como tristes. Entonces, yo les voy a decir, the turlet walks sad. Y oso, cansado, cansado. Entonces, the girl walks tired. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va con eso. Vamos a ver cómo nos va con eso. ¿Listo? Entonces, vamos de pie, de pie, de pie, de pie, de pie. Todos de pie. ¿De pie y qué? Eso, de pie, de pie, de pie, de pie. Entonces, vamos a ir haciendo el ejercicio. The tiger walks angry. The tiger walks angry. Caminen por el espacio furiosos. Caminamos por el espacio furiosos. The tiger walks angry. Y caminamos como tigres. Como tigres, como tigres, como tigres, como tigres, como tigres. Como tigres. Very good, very good. The rabbit walks a scarlet. Muy bien. ¿Es qué? Miedo, miedo. El conejito camina con miedo. Eso, con mucho miedo. Con mucho, mucho, mucho miedo. Eso, eso. The turtle walks sad. Eso, con tristeza. The bear walks tired. The bear walks tired. Cansado, cansado. Tired, tired, cansado. Oh, cansado, tired. Eso, tired. Ok, very, very well. The rabbit walks scared. Escared, miedo, miedo. Rabbit, conejo. Escared, escared. Escared. The bear walks tired. Turret, tortuga, sad triste, triste. Ah, triste. The bear walks tired. Cansado. Very, very, very well. The rabbit walks is scared. Rabbit is in Spanish a conejo. Escared is in Spanish a miedo. Very, very well. Tigger walks is hungry. Angry. Tigger walks is angry. Angry. Walks, Carolina, walks. Walks in Spanish a caminar. Camina, camina. Very, very well. Eso, eso. The beard walks tired, the beard walks tired, tired, cansado, beard, oso, oso, cansado, oso, cansado, very, very well. The tulet walks sad, sad, tulet, tortuga, tortuga, sad, 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 triste, sad, sad, the tiger walks scared, scared is in Spanish a miedo. Very well, very, very well. Sit down, please, students. Sit down, please, students. Listo. Ay, no me veo ahora. Listo. Very, very well. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir la fecha en nuestro cuaderno. Y vamos a hacer esto. ¿Lo sé? Dime. Dime. No te entendí. Se te escuchó entrecortado. Dime. Yo me he dicho que la fecha en nuestro cuaderno. Ah, very good. Vas a mirar que esté bien escrita. Listo. Que vaya letra con letra. Entonces, aquí va. Tres day, first, September, 2020. Tres day, first, September, 2020. Mira que está bien escrita, palabra por palabra. Estamos escribiendo, Luisa. ¿En qué cuaderno estamos? English. Inglés. Julián, tantos días que hemos estudiado inglés con ella, ¿no se acuerda cuál materia es? Camilo, write in. Escribe, Camilo. Write in. Muy bien, bueno. Luisa, write in, Luisa. Escribe, Luisa. Isabela, write in. Profesor, está escribiendo. Ah, bueno. Isabela. Write in, Isabela. Listo. Dígame, profe. ¿Quién me habla? Isabela. Ah, no, preciosa. Ya me respondió él. Ah, no. Te estaba diciendo que escribieras, Isa. Pero ya, ya comenzaste a escribir. No, Isabela, a veces escribieras más grandes que yo. Follow and write. No importa qué. Follow and write. Une y dibuja. ¿Lo ve qué significa eso? Une y dibuja. ¿Listo? Entonces, aquí hay unas caritas unidas con algunas palabras. Entonces, por ejemplo, este muchacho está unido con la palabra hungry. Entonces, dibujamos su carita. Hungry. Sus ojitos. Esta niña is a happy. Girl is a happy. Ah, no. Ah, ah. Girl is a... Tiger. A pirate. Very good. Boy is a thirsty. ¿Tiristy se acuerdan qué es thirsty? ¿Los perritos buscando? Sedientos. Sedientos. Very good. Girl is a sad. Entonces, hacemos una carita. Tristy, triste, triste. Evo is a happy. Follow and write. Hungry, tired, sad, happy, thirsty. Hungry, tired, happy, sad, and thirsty. Ok. Es diferente. ¿Por qué es la primera palabra? Hungry. Miren. ¿Por qué es la primera palabra? Profe, ¿tenemos que dibujar? Sí, corazón. Pero escúchenme. Listen. Me, please. Hungry es diferente a angry. Angry y sin Spanish a enojado, furioso. En cambio, hungry, como con J, hungry, y sin Spanish a hambriento. Ven que es diferente en la pronunciación, inclusive en la escritura. Ya, mientras que tus compañeros terminan. ¿Listo? Repeat after me. Thirsty. Thirsty. Hungry. 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 Happy. Happy. Direct. And sad. And sad. Very good. Y ahora, entonces, when I am sad. When I am sad. I am feeling crying. When I am feeling hungry. When I am feeling hungry. I look this way. I look this way. When I feel happy. When I am feeling happy. I smile at the end. I smile at the end. Very good. Listo. Very good, J. No vamos a alcanzar a jugar. Vamos a jugar un jueguito sobre las emociones la próxima clase. ¿Listo? Y de paso vamos a estudiar algunas cositas. Entonces, vamos a hacer lo mismo que J. Y lo dice. Repeat after me. Thirsty. Thirsty. Hungry. Hungry. Happy. Happy. Direct. Sad. Sad. Okay. When I am sad. When I am sad. I am feeling crying. I am feeling crying. When I am feeling angry. When I am feeling angry. I am feeling angry. I look this way. I look this way. When I am feeling happy. When I am happy. Repeat after me. When I am happy. I am happy. I am smiling. All day. All day. Very good, Lisa. Very good. Caroline. Repeat after me. Thirsty. Thirsty. Okay. Mientras que Caroline repite después de mí. Luisa y Jair van repitiendo ya en casita. ¿Listo? Ahí con los micrófonos en silencio. Bueno, ahí con los micrófonos en silencio. Okay, Caroline. Repeat after me. Thirsty. Thirsty. Okay. Thirsty como si tuvieras una T enredada entre los dientes. Thirsty. Thirsty. Mira. Mírame cómo lo estoy pronunciando. Thirsty. Thirsty. Como si la T se te enredara entre los dientes. Thirsty. Thirsty. Ah, ah. De nuevo. Thirsty. Thirsty. Okay. Hungry. Hungry. Happy. Happy. Tired. Tired. Sad. Sad. I'm feeling hungry. I'm hungry. When I feel hungry. I'm feeling hungry. I look this way. I feel this way. Okay. I look this way. I look this way. Listo. Se va a cortar el tiempo. Cuando se corte, volvemos a conectarnos. ¿Listo? When I feel happy. Yo ya termine el día. I smile all day. Listo. I just want you to be a dagger.